Distrito Verde nació para brindarte un espacio moderno y al mejor precio de renta. Distrito Verde nació para brindar un espacio moderno y al mejor precio de renta. Con apartaestudios y apartamentos de una, dos y tres habitaciones, amueblados y sin amueblar, en una estratégica zona con accesos directos y comercios cercanos. Es una oportunidad de vivir con plena comodidad en todos sus aspectos. Circuito Cerrado con Vigilancia las 24 horas del día. Suministro de agua potable de manera continua. Estacionamiento Privado. Lavandería. Huertos urbanos. Y áreas sociales equipadas para el mejor momento recreativo con tus seres queridos. Hay diferentes opciones de renta, desde 5.000 empiras con opción de compra. No dudes en visitar Distrito Verde y encontrar tu nuevo hogar. No dudes en visitar Distrito Verde. 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 ¡Gracias!